Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a Armonicumbias, donde vas a aprender a tocar tus cumbias favoritas con este bello instrumento que es la armónica. En esta ocasión vamos a aprender a tocar el tema Perrito Malvado de edad más gratis y de elegante. Así que antes de arrancar les pedimos que por favor se suscriban al canal, le den like al vídeo y obviamente siempre si quieren aprender alguna cumbia en particular me pueden escribir en los comentarios cuál les gustaría y estaremos trabajando para usted. Bueno, pasamos al tutorial. Para este tema lo que necesitan es una armónica afinada en sol, ya que es la más práctica al menos para los primeros punteos, ya que prácticamente no tiene bending y overblow. Sí, vamos a necesitar aprender el overblow de 6 para el punteo del final que también se los voy a enseñar, que sería el último punteo de teclado que hace el escano al final del tema. Así que pasamos al tutorial. Bueno, vamos a arrancar este tutorial con la intro de la canción, en la cual el escano hace con el teclado las siguientes figuras. Y ese acorde que me quedé haciendo en esa parte lo hace durante todo ese primer verso, o sea, mientras está cantando, bueno, primero canta el escano y después en otras vueltas lo canta elegante. O sea, mientras están, el perrito se fue de casa, ustedes tranquilamente pueden estar con la armónica haciendo esta base. Ahora vamos con la parte en la cual ya entra toda la banda y el escano mete el primer punteo, en el cual va a hacer lo siguiente. Bien, después de esa figura, bueno, nuevamente vuelven a repetir la misma estrofa y ahí el escano va a mandar un segundo punteo que su melodía es muy parecida al estribo de la canción cuando dice mi perrito malvado. Bueno, esa parte, vamos a ver cómo es el punteo previo. Y ahí arranca nuevamente el coro. Ahora lo que vamos a ver es una figura que suena de base mientras elegante está rapeando a la parte que dice, dice, me sueltan las correas, yo me... Bueno, esa parte va a ser lo siguiente. Para terminar con este tutorial, lo que ahora vamos a ver es el solo del final en el cual le escano hace las siguientes notas. ¡Gracias! 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 Y se repite toda la estructura de la canción otra vez. Así que la misma que le pasé anteriormente se aplica para la segunda vuelta de la canción. Así que bueno, espero que les haya gustado. Esto fue perrito malvado de damas gratis y elegante, así que no olviden suscribirse al canal. Comentarme si les gustó el video, si quieren aprender alguna cumbia que quieren que les suba. Yo con mucho gusto se la voy a estar subiendo. Así que nos vemos en la próxima armónica. ¡Para, para, para! ¡No te vayas todavía! Porque hay un bonus track en este tutorial. Aparte de aprender a tocar el tema que vimos recién, vamos a aprender otro tema de elegante que es la Bizarrap Session. Hay una melodía ahí que hizo Elvisa que suena así. ¡Armonicumbia 420 para lo nuevo! Ahora sí, queridos amiguites, por fin terminamos este tutorial. Así que nuevamente lo que dije anteriormente. Suscríbanse al canal, denle like, denle comentarios. Sugeran cumbias para poder subir sus tutoriales. Y nos vemos en la próxima armonicumbia.